Híjole no, pues me siento como en carro de lujo, me siento como en Roll Royce, la verdad que nunca había tenido carpeta nueva en uno de mis carros. Hola YouTube, aquí Enrique de Carmona V8, bienvenidos, bienvenidos al garaje, bienvenidos a la mecánica, un día más de mecánica. Bueno, en el episodio de hoy voy a estar instalando una, como se dice, una alfombra nueva en mi Buick, ya que es algo que he estado queriendo hacer desde hace tiempo, nomás no había tenido la oportunidad, andaba queriéndolo hacerlo por mí mismo, lo más fácil hubiera sido haberlo llevado a un taller, pues a que lo tapizaran y se lo pusieran allá, todavía es algo que yo, pues me gusta hacer siempre lo mío, hacer mis propios arreglos. Nunca lo había hecho, entonces conseguí una carpeta, ahorita se los voy a enseñar, nomás para ponerla. También quiero pues que sea movible, ya que es como un carro que uso para eventos de arrancones también, pues también no, si la quiero quitar pues la quito, si la quiero dejar pues la dejo. Bueno, entonces, pues les muestro. Bueno, y para los que son nuevos en el canal, este es un 1975 Buick Skylar. Tiene un motor, bueno el motor no es de él, el motor es un Chevrolet 454 Big Block, que nosotros lo adaptamos. Como pueden ver, tiene más o menos la figura de un Chevrolet Nova, está sentado en el mismo, en el mismo chasis. Y pues aquí es donde vamos, este fin de semana pasado pues pinté todo, en realidad no estaba despintado ni oxidado para nada. Simple y sencillamente lo quería como una protección extra y como pueden ver, pues ahí tiene todavía su color original. Este carro está bastante cuidadito. Tenía un poco de óxido ahí en el área de los pedales, porque se le mete el agua cuando llueve. Pero esto de ahí en más está, como pueden ver, está bastante sanito, no tenía para nada malformaciones ni óxido. Bueno, entonces pues digamos, ya que lo tengo así, entonces pues vamos a ver si podemos instalarla. Y esta es la alfombra que compré, como pueden ver es gringa, 100%. Me encantan las cosas hechas en Estados Unidos, ya que son de bastante calidad. Entonces vamos a ver cómo queda, en realidad la ordené para un 75 Chevrolet Nova. Que es básicamente está en el mismo chasis de este carro, entonces me imagino que va a quedar como anillo al dedo. Entonces pues vamos a darle. Y bueno, la verdad no pude esperar algo más fácil que esto. Prácticamente pues nomás se sienta allí y ya. Entonces me encantó cómo queda, queda bastante bien en el lugar donde tiene que ir. Solamente tuve que abrir un pequeño hoyito ahí para, para el cable. Entonces a ver si, para el cable de los cambios. Bueno, hay que, aquí por lo pronto yo creo que le voy a tener que cortar un poquito. No decía nada en las instrucciones de cortarla, pero la verdad se me hace demasiado grande. Como pueden ver, abarca bastante. Lo mismo, lo mismo del otro lado. Venía seccionada, o sea, son dos partes. Como pueden ver, esa es la parte de enfrente. Tiene un buen bordaje, bastante bueno. Y entonces pues la parte de atrás, pues literal, aún es más fácil. No tengo que agujerearla para, para nada. Y bien, entonces como pueden ver, si acaso voy a tener que cortar aquí un poquito en las orillas. Pero no, pues no es la gran cosa, la verdad. Y sí, pues prácticamente ahí está ya. Bueno, ayer me rendí. Ayer me rendí temprano, bueno, se me oscureció el mundo. Entonces ya no pude seguir, tengo el carro acá afuera en el patio. Entonces ya no, ya no pude seguir. No tengo espacio en el garaje para meterlo por ahorita. Entonces tuve que dejarle ahí ayer en la tarde. Pero bueno, aquí, bueno, aquí seguimos. Les muestro dónde, dónde es que estoy. Bueno, como pueden ver, como decía anteriormente, está súper simple. Ya tiene algunas partes donde ya está moldeada. Entonces prácticamente es como un Lego, nomás. Entonces se va injertando, va cayendo en su lugar. Entonces nada más hay que irla acoplando. Aquí en las orillas, bueno, le corté un pedazo para que alcanzara a doblarse hacia adentro. Como pueden ver, esta todavía tiene el pedazo de sobra. Sobre un poquito, un pedacito nada más lo que le volé. Ahora que vendría siendo como una pulgada. Entonces ahorita voy a cortar este otro que le está sobrando para empezarla a meter pues aquí en lo que es la parte de atrás. Entonces ahorita acabo de instalar los cinturones de seguridad. La verdad, como les digo, súper simple. Nomás es una pequeña corte. Ahorita les voy a mostrar. Como les decía, nada más fue pues un pequeño corte en X. Voy a encontrar el agujero, un pequeño corte en X. Ahí va ya el tornillo, eso ya tiene sus dos cinturones de seguridad. Bastante, bastante simple. Entonces, bueno, perdí un tornillo. No sé dónde fregados lo dejé. Pero bueno, tuve que usar uno de los cinturones de atrás. Pues ya que los cinturones de atrás pues no es que se usen mucho. De vez en cuando que saco mis hijos a pasear. Pero bueno, como se está tornando en un carro de carreras, pues yo creo que para pasearnos vamos a tener que usar otro de los proyectos. Para dominguear. Entonces pues, como les digo, seguimos. Entonces de este lado pues voy a remover ahora la que es este pequeño trimming. Y a seguirle, a seguir instalando. Bien amigos, pues creo que eso fue todo por hoy. La verdad quedó súper bien. Es un... Como decía al principio, es como... Ah, no, me siento como en Cadillac, ¿no? En BMW, en auto de lujo. La verdad nunca había tenido carpeta nueva que recuerden, ¿no? De mis carros viejos, ¿no? Ah, como pueden ver, pues todos mis carros están de este tipo. Es medio desarmados, medio jodidos de afuera. Ah, aunque les parezca extraño, pero así me gusta. Eh, pero bueno, ya es un upgrade bastante bueno para nosotros. Eh, ya tiene su... Su alfombra nueva. Espero que les haya servido el video a algunos de ustedes. Ah, por favor síganme. Síganme, eh, suscríbanse. Ponganle like al video, compartanlo si es que les gustó. O sea, nos estamos viendo en futuros videos. Ah, muchísimas gracias a los que ya siguen el canal. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues nos estamos viendo en un próximo video.